Profundamente herido como dominicano, profundamente herido como dominicano, me siento. No es posible, no es posible que un país permita eso, un país soberano. Ustedes saben lo que es venir a un país soberano, un suprapoder, decir venga todo el que quiera difamar este país, que aquí estamos abiertos recibiendo todo lo que quieran decir contra el país. No ni siquiera se trata de casos concretos como los que corresponden a los tribunales nacionales e internacionales. Y el Estado, o mejor dicho, el gobierno, en el momento más inoportuno, más inoportuno, señores, ha dado las facilidades para que el país sea víctima, para que el país sea víctima de este escarceo tan miserable, tan despiadado. Porque el país tiene que apelar a sus mecanismos. Si el Estado cree que lo que está haciendo es lo correcto, que lo que está haciendo va a dar resultados, usted primero tiene que aplicar su plan y después, bueno, vamos a examinar lo que se ha aplicado. Pero ¿qué víctima pueden haber de una sentencia que no se ha aplicado? ¿Qué víctima? ¿Qué víctima? Porque la sentencia no se ha aplicado. El Estado dominicano no ha aplicado el Plan Nacional de Regulación. Entonces el Estado aplica su plan, lleva a cabo su trabajo, y después, si quiere tolerar que alguien venga a examinarle su trabajo, que se lo examine. ¿Pero qué víctima pueden haber? Lo que hay, señores, lo que nosotros no hemos prestado, es una campaña de descrédito despiadada contra la República Dominicana. Y hemos nosotros mismos dado nuestro terreno para eso. Lo hemos dado y lo hemos proyectado y hemos hecho una serie de cosas. Entonces, como hay otros temas importantes, como hay otros temas importantes, si ustedes me escuchan en silencio frente a este asunto, es porque yo no quiero decir cosas que no deba decir. No quiero decir cosas que no deba decir, pero, les repito, me siento profundamente herido como dominicano. Nunca, nunca esperaba una cosa como esta. Pero son las 7.05 minutos, y hay noticias importantes que compartir con ustedes. Hay noticias importantes. Yo quiero felicitar a nuestro compañero de labores aquí en el Sol de la Mañana, Andrés Martínez, que ayer inauguró una iniciativa junto con otro joven emprendedor, que es un diseñador que se llama Alexis. Entonces, ayer Andrés Martínez y Alexis, pues, inauguraron Alexis Alta Costura, que es un atelier, un gran taller de moda, donde usted podrá ir a confeccionarse una buena chacabana, un traje, lo que usted requiera, para vestir y vestir con elegancia, como van mandando los nuevos tiempos. Entonces, Alexis, Andrés Martínez, parte del equipo del Sol de la Mañana, de 5 a 7 de la Mañana, y ayer, pues, dio apertura a esta iniciativa. Eso es lo que necesitamos. Dominicanos, emprendedores, que crean en su país, gente dispuesta a correr todos los riesgos que hay en la República Dominicana para hacer una inversión, gente dispuesta a darle trabajo a otras personas. Esto significa que 7, 8, 9, 10 personas van a vivir directamente, a mantener su familia, de lo que esa iniciativa genera. Y bueno, el país es de los que creen en él y de los que están dispuestos a echar para adelante en él. Y esto es una buena iniciativa. Así es que vamos a darle todo el apoyo que requieran y no nos vamos a arrepentir. Este joven ayer me impactó mucho el testimonio que ofreció la madre de Alexis. La madre de Alexis, que es una señora de Samaná. Ustedes saben cómo esa señora formó a ese muchacho y a sus hijos. Bueno, esa señora es enfermera, esa señora es maestra, pero esa señora se vio en una situación difícil, se separó de su esposo en Samaná y esa señora vino para Santo Domingo a trabajar en una casa de familia. Porque ella tenía el objetivo de encaminar a sus hijos, de darle alguna formación. Y entonces habló con un médico un tiempo después de estar aquí, le dijo que tenía un hijo, que quería formarlo, que lo enseñaran un oficio, que él tenía vocación para la sastrería. Y entonces el médico le dijo, ah, bueno, pues yo lo voy a llevar donde uno de los mejores astres del país para que se forme. Y desde entonces ha recorrido los mejores talleres del país, también en el plano internacional, ya se usa su ropa, etc. Así es que felicitaciones y éxito que lo van a tener porque vale la pena. Vamos, otra información importante. Otra información importante es que el Banco de Reservas ha tomado una decisión que va a tener un impacto en toda la banca. Va a tener un impacto en toda la banca. El Banco de Reservas de la República Dominicana anunció que no va a cobrar el 1% en las transacciones internacionales de los clientes de su tarjeta de crédito. El Banco de Reservas, el principal banco de la República Dominicana, no va a cobrar ese 1% ilegal, como demostró ayer el senador Tommy Galán en el Sol de la Mañana, inconstitucional, que la Asociación de Bancos pidió que se estableciera y se estableció en una contradicción por parte del gobierno, señores. En una contradicción. Usted sabe por qué eso es sumamente contradictorio por parte del gobierno. El gobierno iba a establecer un impuesto a las compras por Internet. Por las inconveniencias que eso tiene, por las inconveniencias que eso tiene y por el rechazo que eso tiene en los sectores que compran por Internet, el gobierno se arrepintió. Y qué bueno que se arrepintió. Qué bueno que se arrepintió. Se arrepintió. Pero eso, la poca cosa que se iba a recaudar por ahí era para recaudarla para el gobierno. Que se supone que entonces era recaudarla para el Estado, para los gastos del gobierno. Oh, entonces yo no acepto colocar un pequeño impuesto que es para el gobierno y voy a aceptar colocar un impuesto sobre el que el gobierno no va a recibir un centavo, sino que es un beneficio para la banca. Yo creo que eso es absurdo. Eso es absurdo y era, podía tener toda la justificación del mundo, pero era, es inaplicable. Es inaplicable. Ahora, qué bueno, qué bueno que esta iniciativa va a fracasar. Esto va a fracasar. Yo espero el pronunciamiento de hoy del Banco Popular Dominicano. Que es mi banco donde yo tengo mis tarjetas internacionales. Pues yo no acepto que me cobren ese 1%. Yo no lo acepto. Ay, si me mantienen el cobro de ese 1%, hago como van a ser todos los clientes de los bancos. No vamos para los bancos que no nos cobren. Y punto. Entonces, esto se cae. Gracias a Dios que esto se cae. Porque nadie va a poder soportar esto. Y yo sé que mañana el VHD pues tiene una hay una actividad. Yo espero también un anuncio similar. Pero un anuncio similar. No, no, no. ¿De qué cliente es el banco usted? ¿Usted es cliente de cuál banco? ¿Usted es cliente del Banco Santa Cruz? Ah, pues esperemos que se pronuncie hoy el Banco Santa Cruz. O si no, váyase de ahí. Váyase para un banco que no le cobre ese 1%. ¿De qué banco usted es cliente? ¿El Banco León? ¿Le va a cobrar el Banco León ese 1%? Pues váyase de ahí. Váyase para un banco que no le cobre ese 1% en sus transacciones internacionales. ¿De qué cliente usted es? ¿De Banesco? Váyase de ahí si le cobran el 1%. Vamos para los bancos que no van a cobrar el 1%. Y se acabó. Y usted verá que nadie va a cobrar ese 1%. Nadie lo va a cobrar. Absolutamente nadie. Pero qué bueno que se ha producido esta rectificación y yo felicito yo felicito al Banco de Reservas de la República Dominicana que ha dicho que puede bueno el Banco de Reservas no aplicará el cobro del 1% de los montos de las transacciones internacionales que realicen los usuarios de las tarjetas de crédito. El administrador general de la entidad Enrique Ramírez Paniagua dijo que tomaron la decisión para no afectar a los tarjetavientes además de que no es una medida necesaria que no es una medida necesaria señores es que hay que cuidarlo todo hay que cuidarlo todo pero si es un solo hombre que está gobernando si es un solo hombre que está gobernando y todo tiene que resolverlo ese hombre se escapan cosas se escapan cosas entonces resulta que gracias a Dios esa medida no va porque es hoy mismo que tienen que pronunciarse los otros bancos más llame a su banco llame a su banco el que sea hoy pregúntele ¿ustedes piensan cobrarme ese 1% de transacciones internacionales? ah bueno pues espérenme un momentito porque yo voy a pasar por allá voy a pasar por allá y entonces usted va y resuelve usted va y resuelve y punto no van a encontrar clientes a los que cobrar el 1% porque nadie se va a quedar donde le cobren el 1% y por eso es que realmente hay que ser libre para usted opinar 7-14 minutos el sol de la mañana el sol de la mañana bueno señores a propósito de las compras por internet esto no es un debate local este no es un debate local si la tendencia es a la compra por internet olvídense de que en la República Dominicana el impacto sea pequeño el impacto es pequeño que lo que va a recaudar el Estado no es suficiente etcétera y no estamos hablando del caso dominicano olvidémonos del caso dominicano que ese no es el caso lo que estamos hablando es la tendencia del mundo señores los impuestos los gobiernos viven de los arbitrios de los impuestos los arbitrios son municipales entonces si la gente se me va a mudar de donde me paga para donde no me paga y esa es la tendencia de que eso sea lo que crezca entonces que van a hacer los gobiernos mudarse también les comento esto por lo que está ocurriendo en Estados Unidos ustedes saben que Amazon tenía un buen truco para no pagar impuestos por las transacciones en internet en Nueva York cual era el truco que tenía Amazon yo no tengo una sola oficina en Nueva York por lo tanto en función de la ley usted no me puede aplicar a mi impuesto en Nueva York pues la gente que me compra en Nueva York compra por internet y yo no tengo oficina en Nueva York ajá entonces la ciudad ha aplicado una serie de de mecanismos para tratar de atrapar a Amazon y Amazon llevó el caso al supremo de los Estados Unidos y el supremo de los Estados Unidos ayer le dio un ramplimazo a Amazon le dijo no 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 yo no me meto en eso yo no tengo vela en ese entierro es decir yo no puedo impedir lo que la ciudad está haciendo pero ustedes saben que ha pasado con Amazon que ya Amazon aunque Amazon tiene su oficina en Seattle en Washington como tiene su oficina en Washington y no tiene una sola oficina en en ningún estado en muchos estados en muchos estados no tiene una sola oficina que es lo que que es lo que importante que la gente sepa de esto porque es muy bueno hablar hablar eh hablar es muy bueno hablar pero que ocurre que el mundo vive de los empleos el mundo vive de los empleos entonces si Nueva York le cobra impuestos a todo el que le está generando a todo el que genera empleos en Nueva York como hay gente que se puede estar beneficiando haciendo negocios en una ciudad tan importante y no va a pagar y no va a pagar impuestos como puede como puede una ciudad aceptar eso pero entonces vamos a darle la misma la misma posibilidad a todo pero resulta que ustedes para no pagarme impuestos no me tienen ni siquiera una oficina aquí en Nueva York es decir no me quieren generar empleo aquí porque el general empleo le da localidad y localidad entonces ya me aplica para el pago de impuestos ah entonces yo se lo voy a cobrar a lo que yo le voy a cobrar a esa señora que vende yanny queque ahí yo le cobro impuestos ah pero a usted que vende millones de dólares yo no le voy a cobrar impuestos porque usted no tiene una oficina ahí como esa señora tiene el puestecito de yanny queque a esa si yo le cobro pues eso es injusto totalmente injusto entonces que ha pasado con eso que ya en 16 estados los estados unidos a amazon le ha pasado lo mismo tiene que cantearse con el estado por la venta en internet aunque no tenga una sola oficina más te vale ponla para que de mejor servicio porque como quiera tú me vas a pagar impuestos y que va y que va a pasar ya después de de lo que ocurrió con el tribunal supremo de los estados unidos que los otros estados van a ir a lo mismo van a ir a lo mismo y entonces esto se esto va a cambiar hay una iniciativa del senado que se llama la ley de mercado justo la ley de mercado justo lo que busca es eso equidad equidad fiscal la ley de mercado justo está paralizada en la cámara de representantes porque los republicanos entienden son opuestos nuevos impuestos y por eso han paralizado esto pero es probable que se produzca un acuerdo para el asunto este de la ley de mercado justo así es que en estados unidos ayer ha pasado esto con el tribunal supremo de los estados unidos y amazon no tiene otro remedio para vender en nueva york por internet que pagar el impuesto a la ciudad porque ya con quien la instancia que se quería proteger para no proteger para no pagar impuestos le dijo que no puede lo siento amazon pero yo no puedo hacer lo que usted me está pidiendo el expresidente leonel fernández ha estado muy activo y hay varias informaciones que tienen que ver con el expresidente leonel fernández pero yo me quiero concentrar en una que para mí es muy importante y ojalá que que el presidente leonel fernández y sobre todo en estos momentos que el país lo requiere lo requiere pueda seguir produciendo reflexiones como esta que ha producido usted sabe que hubo un informe del centro de estudios estratégicos internacionales el CIT en washington y el expresidente fernández escribió un artículo que sobre ese informe y la verdad es que los argumentos del presidente fernández son demoledores el razonamiento con el que el presidente fernández pues enfrenta todos esos cuestionamientos es interesantísimo veamos una parte de este artículo del presidente leonel fernández dice el presidente leonel fernández que el informe elaborado por el centro de estudios estratégicos internacionales en washington adolece de tres problemas fundamentales es impreciso en sus datos está sesgado en sus fuentes de información y resulta políticamente tendencioso el informe dice el presidente fernández el expresidente fernández parte de una interrogante que es la de considerar si la república dominicana se ha convertido en un sistema político de partido único ese interrogante a su vez tiene como premisa que el partido de liberación dominicana PLD presuntamente ha pasado a ser la fuerza dominante en las distintas ramas del poder del estado obviamente insinuar la idea de la existencia de un partido único en la república dominicana transmite de entrada una sensación de que lo que la república dominicana transmite de que lo que prevalece en el país desde el punto de vista político es un modelo de carácter autoritario o totalitario pues solo en esos sistemas existen partidos únicos es decir se trata de vender la idea de que aquí hay un modelo autoritario o totalitario sin embargo nada más distante de la realidad para que pueda prevalecer un sistema o modelo de partido único es indispensable que en la forma legal no pueda haber otra y claro está ese no es el caso de la república dominicana en el cual desde el desmoronamiento de la dictadura de Trujillo lo que ha predominado y aún predomina es un sistema político de carácter multipartidista si el partido de liberación dominicana se ha convertido en los últimos años en una fuerza política preeminente en nuestro país eso se ha debido no a que se ha impuesto en forma autoritaria o dictatorial sobre otras organizaciones políticas sino al hecho de que ha sido favorecida de manera continua con el respaldo de la mayoría de los electores en comicios considerados libres plurales y democráticos por eso no pero eso entonces él cuenta la historia del PLD cuenta que eso no siempre fue así y como el PLD ha ido creciendo pero yo me quiero ir yo me quiero ir al argumento de que supuestamente el PLD hizo una reforma de la justicia para apoderarse de ella y resulta que el sistema que había le permitía a un partido más fácil influenciar en la justicia que el que ha sido creado pero si desacertada resultó la interpretación del centro de estudios estratégicos internacionales con respecto al sistema político dominicano mayor fue su desatino al considerar que el PLD utilizó la reforma constitucional del 2010 con la finalidad de obtener control sobre lo judicial y el proceso de asignación de los miembros del ministerio público es inconcebible que una organización del prestigio internacional del CIT haya podido cometer un desliz de semejante magnitud si su enviado hubiese hecho una mejor investigación de la realidad nacional habría descubierto que antes de la reforma constitucional de 1994 todos los jueces de las distintas jurisdicciones del país eran designados por el senado de la república y que todos los miembros del ministerio público esto es fiscalizadores fiscales procuradores fiscales procuradores generales de la república eran designados por el presidente de la república la reforma de 1994 empezó por modificar eso y la del 2010 lo profundizó y perfeccionó como consecuencia de esa reforma se creó el consejo nacional de la magistratura que es un organismo colegiado integrado por el presidente de la república los presidentes del senado y de la cámara de diputados un senador y un diputado representativo de los partidos de oposición el presidente de la suprema corte de justicia y otro juez de la misma jurisdicción en ese contexto en ese consejo nacional de la magistratura el que tiene la facultad de designar a los jueces de la suprema corte de justicia del tribunal constitucional es decir es ese consejo nacional de la magistratura el que tiene la facultad de designar a los jueces de la suprema corte de justicia del tribunal constitucional y del tribunal superior electoral y es la suprema corte a su vez a la que le corresponde seleccionar a los jueces de cortes de apelación de los juzgados de primera instancia de instrucción y de juez de paz de conformidad con la constitución de la república de conformidad con la constitución de la república una vez seleccionados los jueces integrantes del poder judicial son independientes imparciales responsables e inamovibles y entonces que resulta que algo semejante ocurre con los integrantes del ministerio público cuyos miembros también son de carrera inamovibles y escogidos por los integrantes del consejo superior del ministerio a partir de la reforma constitucional del 2010 al haber sido seleccionados los jueces de la suprema corte de justicia en 1997 estos procedieron a designar a los magistrados los demás tribunales del país que al ser de carrera resultan inamovibles y por consiguiente han permanecido en sus cargos durante los últimos 16 años señores ustedes saben lo que es la mentira de que bueno hicieron una modificación en el 2010 para apoderarse de la justicia y leonel fernández demuestra demuestra con datos que así es que se habla con datos concretos que eso es falso eso es falso totalmente falso totalmente falso al haber sido repito seleccionados los jueces de la suprema corte de justicia en 1997 estos procedieron a designar los magistrados a los demás tribunales del país que al ser de carreras resultan inamovibles y por consiguiente han permanecido en sus cargos durante los últimos 16 años no desde el 2010 como maliciosamente dice este informe que se parece a otro a otro tipo de difamación si como puede apreciarse hace cerca de 16 años fueron designados los jueces de los distintos tribunales y el presidente de la república se le ha suprimido la facultad de designar todos los miembros del ministerio público como ocurría antes de la reforma constitucional 2010 de donde surge entonces la descabellada idea de que por haber ganado en forma consecutiva tres elecciones presidenciales y dos legislativas el partido de liberación dominicana controla el sistema judicial en la república dominicana eso solo puede salir de una investigación poco profesional sesgada y tendenciosa que no está a la altura de las tradicionalmente realizadas por la organización del prestigio del CIS y que es capaz de sostener a pesar de todas las evidencias en contrario que la república dominicana existe un estado de partido único que barbaridad la verdad es que este artículo del presidente del presidente Fernando Fernández no tiene desperdicio no tiene desperdicio y el contraste a cada afirmación es con hechos concretos ojalá que tengamos un presidente Fernández también reflexionando sobre otros temas en un momento en que el país el país pues es objeto de tantos tantos ataques tantas desconsideraciones y lo peor de todo lo peor de todo que nosotros damos las facilidades para lo que sabemos que va a ocurrir pero insisto insisto se necesitan muchas personas para llegar al poder pero después se gobierna solo con algunas ideas con algunos criterios y otros criterios no son tan tomados en cuenta y no sé que tanta influencia tengan los compromisos con algunas entidades internacionales internacionales hay temas que limitan mucho hay temas que limitan mucho y el tema este de como se llama las consultorías este tema es un tema que ha estado presente en en toda esta cosa que hemos estado que hemos estado que hemos estado observando y que tan lastimoso papel pues hacen a la a la dominicanidad esto no